Con novedades partió la jornada para el sector turismo que vio en este anuncio del gobierno una señal de esperanza para su reactivación. Hemos determinado que a partir del 1 de noviembre, todas las personas que ingresen al territorio nacional con su vacunación habilitada, es decir, con su esquema de vacunación completa, deben realizar cuarentena de 5 días o hasta obtener el resultado negativo de un examen PCR realizado en Chile. Y eso para el turismo significa una muy buena noticia porque vamos a poder seguir reactivando ya no solamente el turismo interno, que es lo que hemos visto estos últimos meses, sino que también el turismo receptivo, que es el que se alimenta de turistas extranjeros. Los turistas extranjeros cumpliendo con todos los requisitos que se han señalado podrán entonces disminuir y reducir la cuarentena de 5 días hasta que el resultado del test PCR esté negativo y así entonces podemos tener una mayor movilidad para nuestros turistas, cosas que son muy importantes. Hasta ahora, la apertura a turistas les exige, entre otras cosas, una larga cuarentena, que en el sector veían como un freno a los visitantes. Como sector turismo hoy valoramos enormemente el anuncio del gobierno, el que indica que las personas que ingresan a Chile ya no deben realizar cuarentena. Esto lo agradecen en forma especial todas las personas que estaban esperando la oportunidad de recuperar sus empleos en las empresas que realizan turismo receptivo. Que lleguen los turistas extranjeros es lo que esperan los empresarios y trabajadores del sector. La pregunta es si les seguirán exigiendo un examen PCR negativo para entrar a Magallanes. Hasta el momento la PCR de ingreso a la región de Magallanes o el antígeno está vigente hasta el 31 de octubre y estamos evaluando si es necesario continuarlo. Creo que la comunidad lo ha estado solicitando, pero ahora también con la apertura del turismo, de las fronteras, por así decirlo, se va a exigir a todas aquellas personas que ingresen a nuestra región con pase de movilidad. Y también es una de las alternativas que estamos evaluando para un mediano plazo, quizás en el minuto que sea necesario sustituir esta PCR o antígeno, con un pase de movilidad obligatorio para todos los que ingresen a la región de Magallanes. Las nuevas normas de ingreso de extranjeros al país partirán el 1 de noviembre. Se mantienen solo tres aeropuertos, todos en el norte, como paso habilitados para ellos.